Muy buenos días muchachos como se encuentran? Siempre aquí seguimos con el otro video mas Gracias gran señor No te olvidaste lo que estaba haciendo los pícaros Este viejito siempre sale con sus picardillas No mincho es que yo soy bien humilde Que le estaba diciendo? Que le estaba diciendo Rene? Echándole hormigas? Yo soy bien humilde Y entonces Ya vas a decir con lo del palo y que le vas a pagar? Pues si vamos a trabajar de todas maneras Y a mi me gusta trabajar Y cuanto le va a cobrar por el palo? Cinco Cinco dolares Cinco pesos dice y un palito Es que se me unió 700 caños Pero me dice si gasolina que tengo yo en la moto Porque no le consigue gas de candil? Pues el antes desocupaba No, tampoco Gas de candil le vamos a echar a esa moto Vamos a ir a trabajar o no? Es eléctrica Que yo sepa Yo Eri Y Jose Estamos trabajando Yo no sé Quien no estará trabajando Yo también estoy trabajando Porque no va a traer esa moto vieja Vaya trela Y ya Aquí está la moto Y vamos a pintar La moto es eléctrica Pero le quiero echar gasolina Es cierto mechito Es eléctrica? No, no es eléctrica Y porque le quiere echar gasolina? Porque le quiero echar gasolina, aceite, una tancada Una tancada? Si, dos tancadas me van allí Dos tancadas de gasolina Dos tancadas O será que el viejito va a quedar tancado? No, es que quiere ir a vender la gasolina que le sobre Tancada la gasolina hoy Ah si Y entonces Ya Carmelo no es de esas personas que compartan lo que Dios le ha regalado Entonces Pero bien quiere que otros compartan Ajá, y eso es malo Carmelo Porque gracias a un amigo pues tener tu moto allí Pues yo siento que no fuera así Va a calcular a uno de mal grupo Está bien Estaba oyendo las palabras para menchito Pero como sabes que? Es que va a mi trabajo ¿Cuál es su trabajo? Comer dice Pero se lo va a adornar hombre Por el viejito pícaro ahí sí Ahí le va estrellando bien ruido Allá estaba así Hágale René como hacía la carita No, es puro cierto yo lo vi Puro cierto Ya con la boca bien Hágale quiero ver como le hacía Es que yo lo vi viejo Así está No pero hágale Hágale bien No, así todavía Pero que como estaba No Pero ahí está Así está Entonces yo no voy a ir mucho ¿Por qué? Piquemos porque a mi me gusta trabajar Y ya que esto no me gusta trabajar Esto es que usted te agarre Es que mire Es que mire Si ahorita me dicen Vamos a porrear maicillos Voy a porrear maicillos Ajá Es que yo sé que usted te agarre ¿Cómo? Usted te agarre Baja Baja pues René Y usted me va a ennozar Y Ya le calentaron los zapatos amarillos El viejito Es que es una idea Cuidén muchachos Entonces ya voy a venir Y que horas Para ayudar Esta Es que. Esta Este es. Este. 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 Pero ese. Es. Con Lima Carmelo No Vamos Vamos ya casi va a estar preparado el desayuno muchachas? la verdad que si, ya casi, vamos a un buen proceso como les dije que vamos a preparar unos ricos frijoles y vamos a preparar un menú diferente ajá, de que se trata el menú diferente ahora? vamos a hacer pollo deshilachado, pollo ya cocido deshilachado entomatado no son menudos? no no, esta bueno este es la pura verdad, el pollo ya lo compramos así la pura crema, la pura crema la pura esencia la pura esencia la muy esencia y que tal pues Micho, que nos cuenta de su vida pues? pues por aqui andamos caminando siempre, gracias a dios como de que es esa? como le llevan su vida? caminando y de bajada dejando no solo en su vida nomas de bajada robando siempre sale nueve con sus chistecitos nadie que le dice saludables con sus pasadas verdad? hay que reírse porque si uno esta enojado pues este este dejo mala vibra no lo hace mas estresa hay que compartir la alegría que uno ande en nuestros corazones con las personas de tipo O sea que usted no se encuentra triste porque no está Darwey. Pues la verdad no, porque ya me estoy acostumbrando un poco a que me esté dejando sola. A ver, ¿qué hace? Y el dichoso Menchito no se le asoma por acá. La verdad es que no sé si eso... La vez pasada le fuimos a descubrir un escondite, no sé si ahí me dice ella. Pero para mí Carmelo ya está pasado de moda. Ya es verdad. Sí, ya lo amo Darwey a pesar que él sea cobarde, pero yo lo amo. No, no, no. Renacito. Y el Menchito se fue viejo, se fue Menchito, se fue. Oye, hasta algo como estilo pájaro. Algo así, como en la bala. Algo... Ni juego le voy a poner la vieja. No le voy a quemar el agua. No le voy a quemar el agua, voy a decirle. Por andar pensando a ver en quién. Si solo me dijo este Mencho. Ni hay Menchito, ya es el juez. Y como lo ignora, verdad René? Que ya Menchito no funciona, que ya Menchito no sirve. No, es que René me contó un chiste que sin morir. Sí? Sí? Sí. Es que con solo ven el rostro, de repente me van a dejar carcajada. Ya pues se lo voy a alquilar. Ya gato. Pues si yo se llegue a ganarme ahí mis chirilijas. Y tanta risa pueda. Ah, o sea que la Nodin me va a estar aventando unos riñuelitos. Sí, yo se lo voy a alquilar, a mí me va a pagar. ¿Crees que no te da algo? Ah, joder. Esa Nodin me es capaz que me encierra. Oiga tú! Y es que usted es capaz de encerrarlo. ¿Crees que ella es capaz a la Nodin me que lo encierre ya? Sí? Esa Nodin me es capaz. Esa Nodin me es loca. Esa Nodin me, es la Nodin. Ah, sí. Y ahorita voy hablando. Ya que no está la Nodin. No es hablar en la Nodin. Alguien quiere que le pase algunos papeles a las redes. No es por hablar en la Nodin. No es por hablar mal de usted. Ni meter cizaña así. Ni meter cizaña así. Para hablar huevo, René. Pero usted no es. Usted quizá. Ya se va a volver a quedar sola. Ay, bien. Porque ese Darwin. ¿Dónde está? Venimos aquel día. Ya llegó a trabajar, dijo. Así dijo la Nodin. Ya empezó ella el idioma de Menchito. Sí, dije. Todos juntos. No dijo. Y hoy pues no es. No dijo. Mayormente que hoy es dominguito pues. No se trabaja física. No se trabaja física. No se trabaja física. No se trabaja. Darwin por el día domingo se va a agarrar todo el día con los chéris. Ah, bueno. No sabía que nosotros íbamos a trabajar. Si, sabía. Pero como si. Ay, madre que la ha corrido. A la chupa, a la chupa. Al jale, al jale. Si, sabía. Pero se está siendo alguien irresponsable. Sabía que íbamos a trabajar ahora. Ah, si. Ah, sabía usted. Si, sabía. No sabía. Pero es que ni. Ni. Avisó que iba a estar. No sabía. O sea que ya sabía pues. Ay, Darwin. Pobrecito. Qué cacerolíada le van a dar a esta mujer. Si después de la cacerolíada quedáis vivos. Déjeme decirle que ya todo lo posible. Vas a llevar juego viejo. Déjeme decirle que ya todo lo posible por. Y los que no me creían del Gespo. Aquí está miren. No, pero. No, pero. Es el Gespo. Tiene que ir con los años que estará ahí. No. Ya decía. No es el Gespo. René, ya está en Gereche. Este fue de los primeros que empezaron a aparecer. Como ven, tiene cero. O será que este Carmelo le trae bebé. No, lo que pasa es que ya los tengo. Le trae cantiles a nosotros ahí. Me imagino. ¿Cómo no va a salir huyendo? Pobre Darwin. ¿Por qué? Si un curso medico va a preparar un regalo. Ay, señor. Pobre, pobrecito. Yo siento que quizás quiera un poco más de la moscada. Porque está bien blandito todavía. René. No se ha fijado que el Darwin le da una gran escupidera. No. Y como solo comida simple le da la ingrata mujer. Está mugoso todavía. Está muy precioso. Y está como que es cuero de parejo viejo. Parejo. Es que... Y yo cada vez que lo veo me acuerdo de René. Oye, René. Para que... No. René. Cada vez que veo que ha robado me acuerdo de un pegue. Poner el dedo. ¿Por qué será que me acuerdo de René? Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Como se puede. No, no. Todo el aceite. No. Ahí está, menlo. Allá dentro. Veo. Bueno ahí disculpen allí porque el camarógrafo... Todo ahí está. Allá aprendiendo. Allan está. Se anda entrenando. Por enfocar el gach poa bien ahí se ve viejo. Ahí está. Es que nosotros ahorita comenzamos hombre. Y... Es que si... Y por la uña es que... Todo ahí quería andar. Ahí ya. Pueñale la uña para que vean. No, no te acompañan. Bueno, ahí está el guespo de la novia. Ahí está el guespo. Ahí ve el guespo. Este es el guespo de Menchito. Este es el guespo de Menchito. El guespo de Menchito. Eso es. ¿Por qué no le conseguimos un guespo de Menchito? Levanten. No, fíjense que Menchito pero a mí me sorprende porque hay cosas que son buenas que yo ya las he probado y él no come la comida. Pero hay cosas que digo yo que a eso no lo comiera. Y él bien come, de ese monte come. Ah, ¿le gusta? Le gusta el queque. Ese es. Fuimos a la pizza y... Él no quiso pizza pero quería desacate. Le dieron unas alitas allí chafas porque no eran originales. Unas alitas originales con salsa de unicornio. Unos pedazos de esto así traía. De mamú. No traía el cuello. Pobrecito el viejito. Será que allí fue que le cayó la cordial, mucha. Llego a zanahoria. Él dejó la zanahoria. Yo le veo un claro a Menchito allí, mucha. Yo creo que con el quequeque se las pegó. Ya el viejito ya no tiene dientes. No es probable. ¡Qué plato! Qué rico huele. Buenísimo. Sí, huele rico. Sí, pero aquí estamos. Por aquí estamos. La Marielita va a dietizar ese juego. Está muy ruido. Queremos desayuno. Ya dio hambre. ¿También no va a dar la tarde para irnos? Sí, aquí hay que seguir. ¿Qué va, Álvaro? ¿Qué dije? Dijo. No, es que... Esta volada la me voy a ver cuando salía allí de los... Indios. De indias. Salía haciendo un drama allí en la escuela. No, pero se mira bien, René. Miren, guapo el bicho. Guapo. Aunque de este color más parece de india uno. ¡Ay, señor! No será Mariela que le llegó a René con ese disfraz y por eso se la conquistó de nuevo. Bien, así me llegó a René. Me la dejé, mira, mira. Así. Ajá, así me va. Vamos a hacer este baile. Ella estaba así va. Ajá. Vine yo y le llegué así. Y le dije... ¿Y qué le dijo Mariela cuando lo vio? No, Mariela. Desplúmame, le dije yo. Sí, mi guajulosa. Yo creo que todo esto te di. Es el nojo de mí. Se la hizo la novia, mira. Ay, no es. Ay, no es. Yo creo que... Sí, sí. Porque está en especial. Así le dije yo. Y este es de esos guajulotes que viñaban a Kike. No, pero me equivoqué. No le equivoqué. Sí, mis guajulotes. Sí, mis sopilotes. Le dijo. Así como le dijo aquel. Así huelía usted cuando no va a mojar el pelo. Así como dijo aquel. Así como dijo aquel. El cielo está negro. Han caído los ángeles negros a la tierra. Aunque todavía está enamorada, pero puede llegar al día. Ah, sí. No lo puedo hacer enamoradice. No, este es el guajulote de los que viñaban a Kike. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mejor le quita la mascarilla. No, Rene, se mira bien así. Sí, a mí me gusta que los guajulotes mangueros ya los ha visto. Solo me los ha mencionado Menchito. Como él allá se crió en qué hora. Solo es este. Los balos de mango. Él allá por el imposible. Está negro y todo chorreado. Amarillo. Los negros son los mangos. Bola de Menchito. Estás haciendo ya. Estás asoleado viejo. Asoleado viejo. No, pero Rene está moreno. Porque es emocionante. Porque está asoleado. No, fíjese. No es que un baño de aceite tomado me hizo cuando estaba chiquito. Ya viene, ya. Ya viene. Le viene el hijo. Vamos a revisar la moto. Vamos a ir a ver cómo traje la moto eléctrica aquel. Porque no es de gasolina. No es de gasolina. Le dije. Hola Menchito. Mira vos. Ahí cuánto cuesta. Ya no dilata. Vamos vamos a mochar. Porque a mí me gusta trabajar. Ya se fue a echar la limonada viejo. No. Este hombre así como lo ve. Este hombre así como lo ve. A besarse con la señora después. Si es. Yo le veo algo mojado los labios. No. Mira. Mojado los labios de la boca. Usted ve. Los labios de la trompa. Delante de la aguja. De la aguja. De la aguja. Dijiquete. Yo le veo algo rojo. Los labios de la boca. Carmelito. ¿Cómo se lo ve usted? Menchito. Es desagreadora. Es desagreadora. Es desagreadora. Ah. En la refri no ha tenido. Paro. Mire. Pero si te lavo. ¿Por qué no lo vamos a poner ahí al fuego? Papi. ¿Está poniendo al fuego? Mira como le hace la bombita. Mira como le hace la chupita. Mira como le hace la chupita. Mira como le hace la chupita. Mira. Mira. Mirá. Chópala. Vámosle mechito. Ah. Tal vez me da con el codo en la quejada. Mira como le hace la matatilla. Mirá. Mirá. Mirá, mirá. Esto como alzada la ha tenido. La pelmazada la ha tenido, vio? La pelmazada. Ah, pero qué pelmazada. Ahí está, ahí está. Ay. Es muy caliente. Algo en tapeado le dije volado a Menchito. ¿Ya calentó Menchito? Esta matatilla le hubo a esta menchito. Es que al desayuno le daba caliente. Bueno, corte señores. Bueno, aquí finalizamos este otro nuevo video muchachos. Y espero de que... El leñador es el... Espero de que le guste. Levártelo. Bueno, con estas imágenes despedimos este video. Si usted es un hombre ejemplar como Menchito. No se le olvide de tener una... De la morrocierra. Ahorita vamos a picar el palo que quieren que los pique. Bien agarrado. Bueno, nos vemos en un próximo video. Lo vamos a ver. Vamos a esperar desayuno. Saludos para todos. No lo quieren dejar ir sin comer. Bueno, pues... Dije. Bueno, pues con esto vamos finalizando este... Otro video más. Esperando de que los veamos en la próxima. Al próximo. Al próximo. Al próximo.